Llegaste Cuando te necesitaba Quería abrazar a alguien Y creo que se me notaba Y bailamos bajo la luz de la luna Y por unos cuantos días Fuiste mi única fortuna Pero no iba a durar Lo sé Lo sabes Cada beso que nos dimos Fue un maldito montaje Y si nos alejamos Quiero que sepas me gustó Escuchar tu voz Mientras te alucinaba Por culpa del carabe palatos Y te llamé Fuiste lo primero que pensé Cuando me atasqué del SD Y te canté Canciones que eran muy bellas No podía creer Lo bonita que eras Y con un gallo Tus ojos parecían estrellas Ya está bien No sientes lo mismo Yo lo entiendo Pero tus ojos dicen que No estás sintiendo Ya está bien Ya no insistiré Pero me pelo por volver Y a ver Tuiste lo poco Y que aprendí a querer Lo sé Lo sabes Cada beso que nos dimos Fue un maldito montaje Y si Nos alejamos Quiero que sepas me gustó Escuchar tu voz Mientras te alucinaba Por culpa del carabe palatos En la página media Que me da una Y en la página media Por culpa del caribe Resisto Y si En la página media Que nos da una Veracruz Gracias.